Hola chicos, soy yo, Chichachu, y acá estamos en el nuevo, un nuevo capítulo, un nuevo episodio, un nuevo vídeo, como quieran llamarlo, de Slendytubbies 3, nuevamente, porque ustedes pidieron Slendytubbies, y yo les doy Slendytubbies, papus. Estamos acá en la campaña, han pasado como 6 meses desde que no grabo la campaña, lo prometido es deuda. Les prometí que les iba a enseñar los dos finales que faltaban, para los que no sepan, ya terminé la campaña de Slendytubbies, si no han visto los vídeos, los dejo abajo en los comentarios, ahí bien fijadito, bien ricolino. Hace 6 meses prometí que iba a grabar los dos finales, el arrepentido y el malvado, y vale, aquí estamos, en el cual tú te conviertes en el Evil Guardian, y también en el Evil Guardian, pero Crawling Tubi, la versión. Y esto no me carga, y ya me cargó. ¿Por qué estás aquí? Deberías estar muerto. Zack, vencí el locutor, vamos. Vamos a dar primero por el final malvado. Las máquinas están creando un ejército recién nacido, se están llenando las tierras, infectado toda la vida, mientras hablamos. ¿Recién nacidos? Sí, son parte de mi creación. Infectar la papilla, suele bla 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 bla, esto ya nos lo sabemos. Si te unes a mí, entonces juntos podemos hacer del mundo un lugar mejor. Te escucho. Juntos limpiaremos el mundo de los débiles, y crearemos una raza superior. Wow, aquí ya tenemos no no wey, con toda la maldita licuadora, aspiradora elefante. Suena bien para mí. Bien, hiciste la decisión correcta. Ven conmigo, tenemos mucho que hacer. Oh wow, aquí ya se pone la cosa seria. Sería como que ven conmigo a este cuarto. Pequeño niño, estarás... Mierda, se me olvidó la palabra. Como sea, aquí ya estamos acá en el Custard Facility. Con gráficos potato, porque nuestra PC no es tan gamer. Pero bueno. Como una cinemática. Tenemos ahí al guardián caminando todo lo cochón. Y tenemos a la Popó y a la aspiradora. Con una empanada detrás. Ah, vale. Creo que ahora debemos caminar. Vamos a hablar con la Popó. Popó, ¿eres tú? ¿Puedes oírme? Vale. Creo que posiblemente haga una teoría de que por qué Popó no nos atreve. Se ataca en su versión de Slenditavi. De Slenditavi, sí, Popó. Hablemos con Nono. O mejor dicho, con Sisi. X, D, X, D. Los Neuros están tomando las tierras mientras hablamos. Librándonos del mundo de las cosas vivientes. Los militares intentan pararlos, pero lo superan en número. No lo lograrán. Eso, uh, mucha, eso es mucha empanada. Sí, estamos en las instalaciones de papillas. Lo que ves aquí es un suplemento principal de papillas. Las viejas a través de las tuberías de máquinas de papillas. Esto es lo que infecté. ¿Y ahora qué? Ahora es tiempo de que te vuelvas uno con el nuevo mundo. ¿Qué quieres decir? No estás renacido. Y ya que aún tienes potencial sin explotar. Debemos arreglar esto. Debes comerte la pepilla infectada. No sé, dolerá. Oh, para nada. No sentirás nada. Eso es mentira, eso es mentira. Papu, recuerden que cuando estamos en el capítulo de las afueras. Cuando nos encontramos con Lala. Bueno, hace seis... Para los que vieron la campaña hace seis meses. Ella decía que tenía un gran dolor y le dolió todo el cuerpo, el estómago, la cabeza. Pero no importa. Estoy listo. Vamos, vamos, crack. Está bien, está la manera que te des las cosas. Vamos, a comerte tu empanada. Estoy impresionado con tus elecciones. Eres el mejor renacido de todos. Y aquí tenemos el final malvado, chicos. Ya, ya hablió caca al guardión. Me servirás bien. Y acá todo se fue a la basura. Wow. Final malo. Y ahora, chicos, vamos a por el final arrepentido. Vamos, vamos a continuar el juego. Vale, el final de Crowling TV es técnicamente lo mismo. Solo que cuando dice que nos comemos la papilla. Digamos, no, no, mejor retiro lo dicho. Ya no lo quiero. Y acá no nos empuja o algo así. Vencí el locutor. Bla, bla, bla. Echa la política. Recién nacido. Esto ya lo hablamos. Bla, 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 bla. Esto es bastante impresionante. Bla, 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 bla. Bla, 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 te escucho. Te sucho, te sucho. Ok. Grito satánico. Suena bien para mí. Cinemática. Locochonda. Bla, 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 bla. Sí, los tubos que están más... Que son del mismo tamaño que la mía. Bla, 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 bla. Todo eso ya lo sabemos. Tenemos acá a esa wea fumándose un porro y ahí todo el... Vale. Tenemos acá al guardián. A la popó. A la... A la aspiradora elefante esa. Vale. Vamos a hablar. Política. Bla, 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 bla. Bla, eh, 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 duque. Eh, bla, 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 bla. Petro. Eh, bla, 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 bla. Fajardo. Bla, 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 bla. Y ahora acá dice Que no voy a comer ninguna papilla No creíste que podría salir de esta con vida ¿Verdad? Creí que entendías el nuevo mundo No los Pues olvídalo Me voy Me temo que no tienes elección Hola buena Es desafortunado que hayas perdido tus piernas en la caída Ni modo Es hora que obedezcas mi comando Y vale chico Eso ha sido todos los Dos finales El final malo y el final arrepentido Y vale No olvides darle like si te ha gustado No olvides en los comentarios Que otra cosa quieres que grabe Que otras opiniones, recomendaciones Que otros juegos locochondos Y vale soy yo Chichachu y hasta la próxima